Hola, soy Susana Crowley y esta semana escribí un artículo que te quiero leer. Lo titulé El silencio aterrador de Cage. Uno de los más significativos cambios para la música del siglo XX se debe al compositor norteamericano John Cage. Con su obra intentó restituir el valor del silencio, algo que mucho tiempo atrás perdió Occidente. No fue comprendido y recibió las más furiosas críticas de sus contemporáneos. En las salas de concierto, su peculiar pieza, 4 minutos 33 segundos, 4.33, se convirtió en el paladín de las burlas. Más allá del escándalo que produjo, Cage vaticinó lo que terminaríamos siendo, una sociedad cuyo vacío se ha convertido en vocación para el ruido. No solo ese golpeteo constante que nos llega a los oídos, existen muchos otros que lastiman y dañan nuestros sentidos y nos han llevado incluso a olvidarnos de que en nuestro interior existe un universo fascinante por el simple hecho de estar vivos. Cage, el genio, vio y advirtió como solo él lo podía hacer, de una forma divertida, desenfadada y a la vez profunda. No hay duda, el simple hecho de guardar silencio nos aterra. ¿Tememos escucharnos a nosotros mismos? La escena consiste en un piano de cola, el único elemento a la vista. El público ansioso, como siempre, espera la entrada del intérprete para una noche maravillosa. Será recompensado con sus aplausos. Si es muy bueno, el público le prodigará una atronadora ovación de pie, un ruido que deleitará sus oídos. Previo a la función, el auditorio se ahoga en un ruidoso y ensordecedor mar de comentarios, una especie de plaza pública. Poco después, los aplausos unifican el ambiente con la entrada del pianista. La expectativa aumenta, las personas se disponen, el artista se coloca delante del piano y ajusta su asiento. Como en otras ocasiones, colocará un pañuelo blanco a un lado del teclado, espera unos segundos y echa a andar un metrónomo que coloca a un lado del latril. Las manos se extienden sobre las teclas, pero no toca. Así, sin casi respirar, dejará que el tiempo transcurra. Son cuatro minutos y treinta y tres segundos que convierten la sala en un suplicio. Nadie se explica lo que está ocurriendo. ¿Es una broma? ¿Una provocación? ¿Para esta mierda pagué un boleto? ¿Es una tomadura de pelo? ¿Comparable a un elevador? ¿Es una sensación claustrofóbica? No, es mucho peor. En los elevadores nos han vacunado contra el silencio instalando bocinas con música de elevador y últimamente hay pantallitas de publicidad. Vencimos. El incómodo silencio se acabó. Durante la corta pieza de Gage, la sala de conciertos emula al asfixiante cubículo en el que esperamos la respuesta a la solicitud de trabajo que no tenemos la certeza de obtener. Pero ese tiempo lo hemos exorcizado sumergidos en las redes sociales de nuestro teléfono que están listas como refugio de nuestros sinsabores. La virtualidad es una vía de escape, pero en la sala de conciertos parece no ser tan fácil. El uso del celular está altamente penado, aunque lo usa todo el mundo. Cualquier ruido puede ser causa de reclamo, aunque todo el mundo tome fotos, videos, etc. Así que los segundos que transcurren desde que la obra inició van escalando en abismos de inquietud. Similar al silencio, obligado con la boca abierta, como en aquella película Marathon Man, en la que Schneider era sometido por el dentista nazi Lawrence Olivier. Un silencio angustioso, aduana al dolor más espeluznante y que hoy en día, con ayuda de la anestesia sumada a las inacabables cuitas del dentista sobre lo mal que van las cosas con nuestro gobierno y en nuestro país, se llena de otro tipo de ruido. Cuatro minutos y medio más tres segundos. La obra sigue creando abismos de angustia. Sus no escuchas se preguntarán, ¿qué clase de pianista es este? Se le paga por tocar, ¿no? Los concurrentes se incomodan, se mueven en sus asientos, tosen, carraspean, sorben mocos. Eso no olvidarlo, se suenan. Alguien destapa una pastilla, el ruido del papel se expande en el espacio. Vuelven a toserse, vuelven a acomodar en sus asientos. El rechinido de la vieja butaca cada vez es más notorio. No encuentran reparo. En cualquier instante, de un segundo a otro de la insonora obra, se desatará la queja sonora. Y cuando explota el reclamo, en un segundo estalla la revolución de las masas. El crujir de los programas aumenta la tensión. Risas, ver el reloj, son los segundos más largos de la vida. Han transcurrido 30 segundos apenas. Faltan cuatro minutos y tres segundos más. Es la muerte. Las risas auxilan a alguien que tiene el valor de proferir un primer reclamo. La manifestación del enojo libera. Dicen que hay que hablarlo, no actuarlo. Pero aquí se trata de desfogar el cuerpo. Hay gestos de ira. El coro de reclamo se multiplica. No precisamente en la misma nota. Cada uno su tesitura. Alguien se levanta y abandona recordando la progenie del pianista y exigiendo la devolución de su dinero. Otros se lo toman como un chiste, pero en realidad no tienen claro de qué se ríen. ¿Hasta dónde llegará esta acción? ¿Cómo tomarla? Curiosos, molestos, divertidos, los unen un solo sentimiento. No soportan el silencio. Algunos silban y protestan. Los programas de mano vuelan convertidos en proyectiles dirigidos al escenario. El artista permanece incólogo. Como un gesto de ¿estoy yo? ¿Estoy yo? No me lo trago. Empieza el éxodo. Quienes aún se quedan notan que el silencio se acabó hace un buen rato. Los que han soportado hasta el final esta dura prueba son parte de la historia de la música. Los otros también. Todos. Como nos lo vino a decir después Joseph Boyce. Todo ser humano es un artista. Nunca mejor dicho. Quienes creyeron que mostrando su enojo invalidaban la obra, sin querer, consiguieron lo contrario. Gracias a su intervención, la pieza ha sido consagrada al arte del siglo XX. Somos una sociedad que ha contaminado todo. Una especie de viso autodestructivo nos ha invadido en los sentidos y en todos los sentidos. Cada vez será peor. Mirar un paisaje, una obra de teatro o peor, a una persona se hace más común a través del celular. Ya no soportamos los aromas naturales y hemos creado cualquier cantidad de artificios para ocultarlos. Defraudamos al paladar sofisticando la comida hasta volverla molecular e insípida. La angustia de un contagio nos impide tocar a otros y el miedo al silencio ha convertido nuestros oídos en esclavos de una verborrea repetitiva y vacía. Vivimos en un videoclip cuyo loop se escucha al infinito. Si calla, descubrimos que somos una sociedad deprimida, ausente. Por miedo a permanecer en silencio nos hemos acostumbrado a parlotear sin medida, repitiendo las mismas cosas, ganando discusiones banales, polarizando sobre política, sin escuchar en verdad otra que no sea nuestra postura. O más bien, pasamos el rato subiendo mensajes a las redes. Pareciera que lo único que buscamos es gritar al mundo aquí estoy. El ocio lo hemos convertido en distracción, consumo y ansiedad. El resultado es aumento de ruido, un ruido que cada vez nos ensordece más. Nuestro silencio se ha perdido en una cultura que propicia el ruido. Tiempo después del escandaloso estreno de su obra 433, Cage entró a una cámara silenciosa, un estudio de música que lograba combatir todo tipo de contaminación auditiva. Su sorpresa fue que después de permanecer un tiempo ahí, atendiendo solo a lo que asumía como un silencio absoluto, escuchó el fluir de su sangre, tal vez uno de los sonidos más emocionantes que se pueda concebir. La prueba irrefutable de algo en lo que no solemos reparar. El silencio no existe, es tan solo un concepto. Hace mucho, ¿quién sabrá cuándo? Dejamos de escuchar lo que realmente nos debe de importar, el poderoso, simple hecho de estar vivos. Gracias, John Cage.